Hola a todos y bienvenidos a otra review de un mapa, en este caso se trata de un mapa que yo ya conocía que es el Colonia o Coln del Farming Simulator 19 y que está adaptado, veremos en qué medida porque es un poco chungo como pone que está adaptado, o sea, parece que va a estar muy diferente a como lo recordamos los que lo conocíamos, es decir, os estoy en esta pantalla porque veréis ahí que se necesitan dos mods aparte, que es el Building for Colony y la Casa de Campo o sea, ese tipo de mods son necesarios para disfrutar de la experiencia completa ya veis que así de primeras la impresión que me ha llevado no es muy grata de la pantalla de selección del mapa y de esta pantalla de carga, no me termina de gustar el look and feel, llamémosle de la miniatura que han usado o sea, no entiendo por qué han utilizado este sistema como de acuarela, pero muy muy distorsionado es un poco raro, pero vamos, es deciros que más que nada porque es la primera impresión que te llevas igual no es la mejor de todas, bueno, vamos a entrar aquí, vamos a poner esto ¿Quién nos ha hablado? ¡Ah! ya me acuerdo, tío, de las paradas estas de bus, o sea, este NPC habla, ¿no? se supone que está... Sí, no sé, supongo que dirá bienvenidos a Colonia, ¿no? o algo así a ver, vamos a hacer aquí mis ajustes de referencia que son... vamos a ver, arranque... no, listo bien, creo que ya aparecíamos en esta parada en el 19 a ver, esto sí que me suena porque esta calle yo la recuerdo prácticamente igual o sea, evidentemente las texturas son diferentes porque están adaptadas a Farming Simulator 22 faltaría más también, ¿no? evidentemente así que quizás por la ubicación donde estamos voy a tabular directamente ¡Oh! el T6 a ver yo todavía recuerdo bastantes cosas, ¿eh? no, no... joder, no os voy a mentir, no voy a recordar todo ahí al detalle de todo lo que había pero esto, por ejemplo, me suena que era así, tal cual de hecho yo le encontraba muchas limitaciones al espacio que había de la granja yo recuerdo que modifiqué lo que en su día era esta zona o sea, ya me puse cobertizos aquí, por ejemplo esto lo recuerda, es que este... ya os digo que lo recuerdo bastante yo tenía este campo en propiedad, que no sé si aquí está en propiedad o no bueno, aquí está en propiedad, de hecho, solo este pues mira, yo tenía este campo y este de al lado esto lo recuerdo perfectamente, o sea, como si fuera ahora y después me compré aquellos de arriba ese y el otro, con lo cual esta zona está igual o sea, la verdad es que yo estaba un poco preocupado porque se notara demasiado distinto pero al menos la zona de la granja está igual o sea, esta zona está igual pero yo no sé deciros aquí si había algún recinto ¡Oh! hay distinta sonoridad de la textura del suelo vamos a abrir... esto creo que estaba comunicado con el otro lado sí, efectivamente esto está comunicado con el otro lado aquí es una ruido diferente porque normalmente yo no tengo tantas referencias al entrar pero es que en este caso me lo han puesto a huevo a ver, vamos a meter aquí unas vacas ya que sea, vamos a meter unas limusinas aquí vamos a meter así a ver cómo luce estos animales aquí dentro ¡Oh! me gusta, tío es compacta pero tiene encanto, tío, la zona la zona en cuestión está muy muy interesante y caben 50 vacas me parece una desproporción porque el tamaño que tiene el recinto pues es un poco... un poco chungo, tío yo aquí lo hubiese puesto como... joder, que ya me parecen demasiadas pero 30, ¿no? quizás hubiera quedado un poco más... más realista y ya veis que no requieren de agua es un recinto que no requiere de agua tenemos aquí el silo que antes tenía una lona aquí en el suelo no sé si ahora la conserva efectivamente todavía está la lona por aquí en el suelo tiene aquí una pala y un cubo para... para echarlo lo cual es un poco sin sentido porque solo aspira del suelo pero bueno es un poco... un poco raro hostia, pero en general me gusta, tío porque me recuerda muchísimo o sea, está conseguido el... el recordarte y yo creo que esta era la casa de la granja sí lo es este es el mod este mod está para descargarlo libremente en el mod hub fijaros, es de estas casas que están curradas a mí no me terminan de convencer ya sabéis porque quizás por las colisiones tan deficientes que tienen el farm simulator sobre todo con el NPC no termina de funcionar bien porque te quedas en casquillado en cualquier parte entonces cuanto menos puedas entrar dentro de una estructura mejor sobre todo si tiene tan poca altura limitaciones de altura y demás fijaros que creo que me suena que hasta estas patatas estaban sembradas en el 19, tío es que me suena muchísimo por ejemplo lo que no me suena es el camión ese estos ases de la obra esta que la obra ya estaba pero los ases de la obra quizás los han actualizado ¿no? porque a mí no me suena, tío no estoy seguro del todo creo que las tuberías sí estaban quizás y la casa sobre todo sí que estaba pero fijaros han metido por ahí albañiles y demás o sea, en ese aspecto está bien entonces la duda que me genera antes de ver las máquinas es las propiedades pues solo tenemos el campo y el oracinto y la granja puede que ya estuviera así fijaros la concentración de campos que tiene es porque el mapa tampoco es al final no es extremadamente grande al final el mapa no es extremadamente grande estos son los bordes del mapa y vamos a ver ya los precios ya que estamos por aquí que no deberían de ser muy sorprendentes porque son pequeños 180.000 uno de los más grandes 209.000 supongo que este se va a ser más caro unos bosques 113 116 136 y después los gambors básicos 50 22 49 55 ya veis que no son duales ni ninguna invención de esas 43 40 y pico ya veis 50 o sea son unos precios bastante buenos y esta zona ya es todo borde de mapa que como curiosidad no se puede comprar tampoco bordes ya veis ni carreteras es bastante contenido en ese aspecto después deciros que no tiene cultivos extra el mapa es de un estilo aunque es colonia es un estilo muy muy del este o sea son campos no todos pero en la mayoría de ellos yo lo recuerdo perfectamente que son estrechos y largos mira por ejemplo este es el típico campo estandarizado de esta zona o al menos de la zona de spawn después yo creo que la especie de feria esta y sin especie también creo que ya estaba fijaros pero mira fijaros como abran los cabrones patagonia tío mira la patagonia tío si señor fijaros el típico puesto como de una ferretería ahí una prensa joder prensa hidráulica herramienta está muy bien tío que queréis que os diga la verdad es que fijaros este vende los aditivos de ensilaje es que los NPC están muy bien hechos yo no sé quien los habrá hecho pero ojito mira aquí jardinería mira producciones vale 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 que maleje me ha dicho y esta que dice esta no habla ella es calladita esta no habla este si no no este tampoco coño pues este si entonces joder que porque coño no habla bueno esto por un lado aquí ya veis que la ambientación es bastante convincente en esta zona bueno vamos a tabular todas las máquinas para ver lo que tenemos tenemos la la top liner estas puertas creo que se abrían hacia adentro veis y a mi no me gustaba porque para salir con la máquina esta era un cobertizo muy atractivo porque está aquí al lado de la carretera y tal pero no quedaba bien o sea la verdad a mi nunca me terminó de gustar esta solución que tenía este cobertizo solo tenemos estas dos máquinas vamos a ver directamente los aperos aquí porque me intuyo que no había así es que prácticamente partimos con con lo básico no hay no hay nada especialmente llamativo de esta zona o sea no más allá del recuerdo a mi me gusta porque me recuerda muchísimo porque estaba muy parecida a como estaba la del 19 después creo que llegué a comprar esta zona también que tenía una buena zona de almacenaje y estaba bastante bastante bien distribuida al final era una zona muy bien resuelta después vamos ya a empezar a ver cosillas porque por ejemplo porque hay vehículos en la tienda espérate esto no lo entiendo esta es chunga la decisión porque son máquinas reales porque aparecen en el mapa uff esto no me gusta esto lo vimos ya pero no aparecían en el mapa no lo entiendo o sea aparecen como nuestra propiedad pero recordad que no lo son pero no me gusta que aparezcan en el mapa o yo al menos no tengo yo presente que la otra vez apareciese en el mapa ya veis que hay coleccionables por ejemplo este es que es tan obvio que lo vamos a pillar mil mil y después te dan cincuenta supongo la verdad hostia macho otro coleccionable aquí al lado es un poco claro es que al ser un mapa con zonas pequeñas van a estar todos por aquí o sea es que no creo ni que estén muy escondidos en plan estará alguno por aquí mira este tiene la son los NPC son los mismos de antes eso es lo que no veis es que no sé es ridículo tío de verdad o sea esto no me gusta en zonas pequeñas no se pueden poner tantos coleccionables es mejor poner esos que son menos cantidad y que te paguen más por ellos pero es que aquí van a estar muy saturadas por la tienda puede que sea la misma lo que pasa es que tiene esta variación de meter las máquinas pero a mí no me gusta que aparezcan en el mapa tío es que te despista aquí hay un cartel flotando de hecho es que no sé ni dónde representa que está este cartel porque tiene como unas patillitas hacia atrás si os fijáis es como de de un poste ¿no? o alguna alguna cosa alguna cosa así o sea es un poco un poco raro y la gasolinera es la estándar pero tiene unos décals borrados esto me gusta ¿veis? es algo que ya os dije alguna vez a mí me gusta que aunque coja Sanifidio que se parezca a otro pues al menos quitarle los los logos tío que no hace que sea mejor porque esté más inmersivo pero sí hace que pase más desapercibido en el mapa porque no ponga aquí root 66 ninguna cosa que sea de otro mapa aquí fijaros que chulo está esto por ejemplo esto así tal como está es increíble es una pasada mira están macetas aquí con los tubos de hormigón la verdad esta zona no me parece que esté que esté malhecha tiene aquí un vecindario que es una granja comprable evidentemente las granjas aquí son de poco de poco espacios eso es algo típico la verdad burpol colonia silo vamos a visitar estos puntos de hostia las tuberías estas me suenan de verlas recientemente no sé dónde pero me suenan bastante fijaros aquí el punto de venta para la remolacha y tubérculos y demás este es el de el de la madera se supone que es para llamar al tren que pasa bastante lejos del punto que raro yo no hubiese puesto más hostia fijaros aquí que chulo está el paso a nivel tío tío se ve chulísimo estos edificios también no recuerdo me suenan bastante de ahí y ahí tenemos el silo del tren y otro punto de de descarga esta zona está chula me ha gustado la verdad no me voy a engañar planta de biomasa de south valley hostia south valley no pega ves eso por ejemplo no pega y aquí las pacas le da le da cierto empaque vale la redundancia aquí tenemos lo de lo de la cal con rodadas y demás las piedras esto los edificios no me terminan de gustar la textura yo al menos los noto anticuados se ve a otra resolución eso no no favorece la verdad pero la zona está chula tío es que no sé no se suele ver este tipo de decoración habitualmente ustedes sabéis que son como paredes prefabricadas de estas de hormigón y tienen delgaste donde se ve el mallazo de abajo la verdad es que está bien hecho tío fijaros aquí los campos con las vamos a ver si esto tiene colisión que siempre hay algunos que os gusta otros que no tienen a ver déjame si tienen colisión entera creí que solo tendría la base pero no esto la verdad es que le da cierto encanto al mapa porque te obliga a estar atento y hacer hacer primero estas zonas para librarlas después y no tener que estar maniobrando continuamente después tiene árboles pegados a los campos es algo que a mí no me suele gustar habría que verlo trabajando aquí pero bueno ya veis que los caminos tienen su encanto porque están muy trabajadas las texturas o sea hay mucha variedad de texturas hay mucha ondulación del terreno esto era muy característico del mapa fijaos la cantidad de árboles que hay por aquí aquí hay un montón de flores y demás fijaros como está esta zona toda currada me gusta la verdad aquí tenemos una producción que producción es esta la de la leche tiene que ser si lechería 70k si hostia ciervos aquí dentro esto no pega mucho aquí pega el hecho de que esté hundido el terreno y le haya puesto agua eso está bien pero no me gusta que haya puesto el spawn de ciervos dentro del recinto aquí el guardarraíl este en medio de la jungla fijaros aquí el laguito este lago no esto casi es más un estanque quizás por el tamaño que tiene joder es que está muy chulo tío es que está como lo recuerdo la verdad es que está no me sugería que estuviera bien hecho por como lo decía pero es que sí vamos a ver la carpintería tío oh pues está aquí una cargadora joder pues es otra zona que me convence bastante a mí los edificios ya os digo no me funcionan estos por ejemplo están muy bien no veis está a la resolución pero es que hay otros que no acompañan la resolución la madera esta no recuerdo haber visto ningún mapa esta textura concreta lo cual gana bastante esto supongo que los precios son estándares vamos a verlos así si 100.000 con la economía fácil hostia está chulo tío estas vallas tienen toda su posición por favor si si tienen colisión tiene joder fijaros los campos que chulos están tío este es en L no voy a ver el mismo mapa no quiero verlo yo si 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 hostia estas vacas aquí este es el vendedor de animales no 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 hostia pues sorprendente no son petrificadas si pero joder están hechas para que tú pases no te quedes ahí mirando y aquí hay como un vecindario aledaño fijaros esto lo puedes comprar también son como las granjas al final son espacios de almacenamiento no sé me gusta también la zona le da un toque distinto a lo que tenía antes pero fijaros lo chulo que está todo tío que recuerda vamos a ver el punto de venta de animales a ver cuando cambian esto tío de aparecer al revés en los sitios tienen que cambiarlo a ver las pestañas las tienen hacia los posters no los que son de poste son planos luego no sé dónde quería poner aquello estos están animados esto es muy OP es un poco abandonado en el sentido que no tiene una zona de carga delimitada ni ninguna cosa que le dé realismo pero al menos están en movimiento los animales desconozco por qué poner solo vacas no estaría además que hubiera puesto algo más algo fuese menos cantidad pero bueno aquí hay otra zona de almacenaje también y la vía del tren elevada fijaros que le da aquí un toque fijaros aquí veis como crea estos juegos de altura tío es que esto luce mucho los mapas fijaros esto le da una fijaros como son de estilo polaco como como son estrechos y muy 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 largos fijaros la textura del suelo también es es la típica pero fijaros lo bien lo bien que está eso resuelto joder que se nota esas cosas tío me gusta por el detalle no está de más fijaros como son estas zonas esto no lo habíamos visto en precio quizás 106 65 74 son en consonancia porque tenéis que entender que son campos bastante grandes al final ahora vamos a ver evidentemente no sé si estamos cerca porque esta ya no es comprable así que me surge la duda de ver ya directamente el cierre de mapa tío que igual aquí es donde patina quizás igual patinan aquí un poco fijaros lo grande lo largos que son estos campos es que poca broma esto ahora mismo en el vídeo se estará fragmentando en un big rate malísimo porque es mucho verde que hay aquí pero es que fijaros lo largos que son o sea esto es de hecho es bueno hacerlo a pie por eso para que seamos conscientes de lo largos que son estos campos tío que engañan muchísimo pero son tan caros porque tienen las hectáreas las hectáreas están ahí bueno ahora vamos a encontrar los de bruces con un borde de mapa bestial así que esto va a ser tremendo aquí hasta aquí pues muy OP la verdad fijaros que pasada tío es que son putos campos normales y corrientes me queda la duda de si se cambiará os imaginas que también tenga rotabilidad es imposible que lo tengan porque es el cierre pues perfecto tío tiene continuidad la línea la línea eléctrica el tendido eléctrico y demás hostia pues sí señor me ha gustado muchísimo de hecho entonces ahora vamos a ir aquí al otro porque este termina un paredón sí termina un paredón pero como no deja ver mucho más allá y están bastante oscuros tampoco le pongo pega que al final hay que resolverlo de alguna forma o sea no está mal tío sí fijaros es una zona sombría entonces le ayuda también a eso tía pues joder la verdad es que muy OP tío esto dudo que tenga hay que verlo pero yo lo dudo sinceramente que tenga algún tipo de producción vamos a en houses punto de venta y tal tampoco entiendo que no ah mira sí la trituradora de escombros no sé por qué la pone como el modo de este cuando no no acabo de entender es que es igual a la del juego tío de verdad no lo entiendo cuesta lo mismo visualmente es igual o sea no acabo de entender cuál es la la diferencia que justifique que la haya puesto vamos a ver esto ah que es el mercado tío y esto me gusta la idea pero no me gusta que tenga el punto de venta central vamos a ver cuántos puntos de venta tenemos por productos de media a cuatro ¿no? sí los que más se pueden vender es cuatro puntualmente este será de los que más tenga que tiene estos cinco sí la remolacha es la que más la que más puntos de venta tiene pero en general hay bastantes puntos de venta dado que no es un un mapa muy muy grande porque el más pequeño que el mapa base del juego pues la verdad es que está muy 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 chulo tío lo que no tiene lo que no tiene igual era lo que me estaba diciendo ya el hombre este osada tío no me suena eso no me suena es un pueblo real que hay ahí al lado ¿no? que sea fronterizo hostia el molino de grano está modificado también buen punto tío buen punto teisqui scoop se ha inventado ¿no? intuyo mira allí hay un colección ahí encima esto costará lo mismo de siempre 96 hostia pues está este está diferente se nota distinto por los muros parece una tontería pero por los muros se ve distinto tío joder pues muy bien tío bosques frondosos variedad de árboles están colocados a distintas posiciones para que para que y fijaros ahí que tenemos mira tenemos unas pacas ahí decorativas tío esto ya sabéis que a mí no me gusta destripar todos los mapas enseñaros todo tal cual pues al final joder es que se pierde la gracia ¿no? porque me gusta que también la gente que entra después que descubra estas cosas tío pero hostia es que esto me ha llamado la atención fijaros aquí las pacas la iglesia el molino esto igual tiene aquí que lo iba a decir igual tiene aquí un coleccionable y lo tenía y la iglesia también tendrá o sea tú lo sabes yo lo sé básicamente la iglesia tendrá alguna cosa en las lápidas ¿no? supongo suelen tener muchos los mapas es un recurso bastante usado por los modders a mí yo no lo veo mal que pongan ahí algún agradecimiento en una lápida es un poco cringe pero bueno mira tiene un aparcamiento aquí en la iglesia ya cruces en los muros que cosa más extraña un buzón Job Beléron sí señor no sé si es un guiño o es un asset del Beléron oh está en reformas tío sí hay coleccionables efectivamente hay coleccionables materiales de obra punta pala me gusta la idea de que estén obras tío y que no tenga sonido por ese motivo tiene aquí como un obelisco también que es fuente al mismo tiempo y el cementerio está aquí aquí supongo que hay algún guiño a alguien porque la verdad es que casi todos los juegos lo suelen hacer y coleccionales también habrá ya veis está aquí el coleccionable y la bomba de agua hostia pues sí señor muy detallado también estas cosas no tienen por qué hacer porque es un juego de agricultura entonces estos son de estos que son dinámicos esto es un puesto de venta pero supongo que en otras épocas del año desaparece intuyo que así sea fijaros aquí el pueblo aquí ya estamos más en la zona del pueblo de nuevo pero fijaros como hay cartelería aquí ya nos marca el típico señal de que entramos empoblado pues la verdad muy chulo tío que es aquello del fondo que me llama me llama la atención es como una hostia es como algo de no sé ni de qué es mira aquí otro paso a nivel es diferente al otro este está al nivel el otro estaba como una pequeña subida ah es una una subestación de estas de un transformador o como la quiera llamar pues me gusta también tío la textura del ladrillo está actualizada ya veis se nota la diferencia cuando algo está actualizado al juego y cuando no y esta es la textura de la hierba que se ve como más oscura quizás yo la percibo más oscura que la de base pues ojito ojito que que lo como se suele decir en algunos forest lo han vuelto a hacer la verdad o sea me gusta bastante como 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 lo han puesto al día pues hace ya unas conclusiones me parece muy buena una muy buena conversión del 19 al 22 porque tiene todas las reminiscencias de los que hemos jugado este mapa nos va a recordar al momento de entrar porque está todo más o menos igual a mí me tiraba un poco para atrás cuando ponía como que eso que estaba que si bien era el del 19 como que estaba muy cambiado para adaptarlo al 22 pero afortunadamente está cambiado pero para bien o sea la verdad es que está voy a alejar un poco por el ruido de los coches está cambiado pero para bien o sea y me parece un mapa muy recomendable la verdad porque yo lo recuerdo muy bueno la jugabilidad cuál es el problema de este mapa que tenía yo ya os digo que era el problema base que le vi después de horas de juego el problema que tenía era que tienen muchos desniveles entonces para poner objetos colocables era un problema serio y las granjas por cómo estaban hechas apenas te dejaban espacio para poner tus cobertizos y hacer tu distribución más personalizada era el lastel principal después de rendimiento habrá que verlo porque yo jugaba con otro PC y de rendimiento recuerdo que en concreto no iba mal pero el problema principal del mapa era ese pero después la verdad es que está muy bien resuelto bordes buenos no tiene ninguna fumada de producciones propias ni ninguna cosa pero me parece que en general está muy chulo el mapa así que la verdad es que creo que es el último mapa que analizo no lo estoy seguro en este momento cuando lo estoy grabando pero de ser este el último mapa que analizo en 2022 me parece un buen cierre sinceramente porque la verdad es que le ha quedado un producto redondo por así decirlo así que si os ha gustado el vídeo dar like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo o por un directo de Twitch chau a todos